Estamos llegando a la estación de Aedo, de la línea de tren Roca. Este es uno de los ramales que usan muchísimo los cartoneros y hay una posibilidad de que tal vez no funcione más y es el mayor miedo que tienen porque viven del cartoneo y de la venta que hacen de eso, ¿no? Sin el tren no hay nada, nada, nada. Sin el tren no hay nada. Nada, nada, mire. Ahora vas a ver lo que hay en el mundo. Vale, vamos. Y en esto tenés... ¿Qué es eso? 100 pesos, 100. ¿Le da miedo, digamos, que el tren deje de funcionar? Sí, porque si no, como le llevo, son platos de comida a mi casa. ¿Vos correte por la derecha? Ahí. Te vamos al cobre para comer. ¿Cuánta plata tenés acá, más o menos? 100 pesos. La idea de que el tren no funcione más es que... No, la malo mata de hambre a todo. Si yo de Argentina va muy bien para ahí. Pero lo que hacen cagadas son los de arriba. ¿Tira piedra, ojo? Ojo, que están tirando piedras, nos dicen. ¿Están tirando piedras? Tira mucha piedra de aquel lado. ¿De aquella parte? Sí, están tirando piedras. ¿Qué es lo que pasa? Claro, acá se ven las casas muy cerquitas, ¿no? Sí, acá también. ¿No es medio peligroso estar ahí colgado, amigo? No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? No. Ya estamos, ya estamos cerca, ¿no? ¿Es peligroso para vos? ¿Eh? ¿Eh? Ah, ya te están mirando, ¿no? Hay que bajar. Este es el sector que hay en casas muy cerradas a lo que es las vías. Sí, 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 sí. Vamos acá, mira, ahora vas a ver. Vas a ver, amigo. Llegamos al kilómetro 34. Aquí es donde bajan todos los cartoneros. Vamos a vender por Témperle. De uno. Porque el tren nosotros lo usamos para laburar. Dale, loco, dale. Siempre es así. El servicio es para ellos. Decime, en la trama que vos haces, ¿ves muchas casas pegadas a las vías? Cada vez más cerca. Sí, cada vez. Sí, sí, sí. ¿Cada vez qué ves? Cada año es más. ¿Más qué se ve? Más pobreza. Acá a las 20 años, 25, era campo. Era todo campo y mirábamos. No termina el día todavía. ¿Qué te falta ahora? Y hago más esto. Estás a dos metros de donde pasa el tren. Sí. Sí, pero estamos acostumbrados. ¿A dónde tira tu casa? Hasta acá. Está la parte de fondo. Las esquinas acá. ¿Cuántos son? Me decías, 15, más o menos. Más. Es una familia grande. ¿Todos ellos son? Sí. ¿Todos ellos son todos mis parientes? Todos. Yo estoy con mi nieto todo el día y estoy mirándolo todo el tiempo por el tren también. Tengo mi nieto que va a cumplir dos años y tengo que andar mirándolo. Ya hubo varios casos acá de choque. Entonces por eso también querían sacar el tren. ¿Qué significa el tren para vos, para tu familia? Y todo. Vivimos el día a día con el tren. Enzo, ¿estás contento? ¿Cómo te fue hoy? Sí, hoy me fue bastante bien. ¿Estás contento cuando venís con el carro vacío? Así que ya vendiste todo. Sí, 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 estoy contento. ¿Terminó el día para vos? Sí, ahora sí, ya está. Bueno, la estación está aquí a media cuadra. Este es el lugar en donde se vende el hierro, el cartón que consiguen. Vamos a ver cómo les fue a los muchachos. Este tren sabe que un tiempo estuvo, lo sacaron. Sí, un tiempo que lo sacaron. ¿Y cómo repercutió eso? Vos imagínate, esto se murió. La gente andaba antes, se esperaba ir revolviendo la basura por acá. Re mal. ¿Se terminó el día? Sí, muy duro, la verdad, ánimo. Y bueno, acá estamos con los pibes, acá. Ya la moneda ya casa, comer. Y bueno, ahí, pero bueno. ¿Cuánto hiciste hoy? Y hoy tres lucas para comer. Y algo, por hoy, alcanza. Vos tenés tres chicos, me habías dicho. Tres pies, sí. Un día sin el tren, ¿cómo sería? Es nuestra vida el tren. ¿Cuánto pensás que ellos tienen acá, los chiquitos? Son todos chiquitos, están de espaldas. Pero ¿cuánto pensás que recaudaron? Sí, lo sé, cinco lucas. Mirá cuántos son. Seis. Son seis. Es para hoy. Sí, es hoy nomás. Lo más triste de esta historia es que la semana pasada Martín Siccioli te mostró un tren que ya no funciona, que estaba en la misma situación y ya no funciona. Y vos viste a cada uno de los seres humanos que cada día necesita ese tren para poder comer. Comer, lo básico. Les permite buscar cartones, venderlos y comer. La vida imposible al que labura.